Música Espero curarme de ti en unos días Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte Es posible, siguiendo las prescripciones de la moral de turno Me receto tiempo, abstinencia, soledad ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor Que se han pronunciado sobre la tierra Y se les puede prender fuego Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado Y también en silencio Porque las mejores palabras del amor Están entre dos gentes que no se dicen nada Hay que quemar también Ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama Una semana más Para reunir todo el amor del tiempo Para dártelo Para que hagas con él lo que quieras Guardarlo, acariciarlo Tirarlo a la basura No sirve, es cierto Solo quiero una semana para entender las cosas Porque esto Esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio Para entrar a un panteón ¡Suscríbete al canal!